5, voy con tu móvil, adelante Andy, dale. Lagarto, hace un ratito finalizó aquí la reunión entre el Secretario General de la Municipalidad, Daniel Arzani, y el Secretario General del SUEM, Rubén Daniele, en el marco de la paritaria de los trabajadores municipales. Recuerden que la Municipalidad ofreció un 27,4% acumulativo de aumento para los trabajadores, en cambio el SUEM reclama un 33,7% que será distribuido en 8 meses para luego hablar en el mes de agosto. Obviamente esto es retractivo al mes de enero. Por supuesto esto queda todavía en el marco de una espera todavía, porque justamente hay una espera hasta las 4 de la tarde cuando vuelvan a reunirse en este mismo Ministerio de Trabajo de la provincia, para esperar una nueva oferta de la Municipalidad. Eso es lo que esperan desde el SUEM. Quienes esperaban además en esta primera reunión la presencia de Hugo Romero, el titular de la Secretaría de Economía de la Municipalidad, que no ha estado. Lo esperan por la tarde con una nueva oferta que se acomode al porcentaje exigido por el SUEM para destrabar este conflicto, que recordemos, en el cierre de la semana pasada, en el marco de este conflicto, el propio Mestre dijo que había pedido al Ministerio de Trabajo que dicte la conciliación obligatoria para que los trabajadores vuelen a sus puestos laborales. Eso no ha ocurrido, no se ha dictado la conciliación obligatoria, sin embargo el SUEM ha dado una tregua, por lo menos hasta mañana. Van a estudiar la oferta que presentaría esta tarde la Municipalidad. Está bien. Bueno, gracias Sandy, muy amable. Gracias, hasta luego.